Como parte de la agenda académica de este simposio anual orientado bajo un componente teórico y práctico, se destacó el taller de código rojo a cargo del doctor Juan Carlos Sotero y dirigido a estudiantes de octavo nivel de medicina, médicos generales, ginecops tetras, perinatólogos y enfermeras. Allí tuvieron la oportunidad de realizar un entrenamiento a partir de un caso real simulado por Noelia, equipo que hace parte del laboratorio de simulación de la Facultad de Salud. Tratamiento farmacológico para diabetes gestacional, manejo gestante de la toxoplasmosis, manejo de emergencia obstetricia, hemorragia uterina, entre otros, fueron los temas abordados durante las actividades del simposio. Nosotros hemos tratado cada simposio, ese es el número 27, ese es el vigésimo séptimo simposio, en cada uno hemos tratado de hacer como lo nuevo, lo novedoso, pero en esta ocasión analizamos que la mejor opción era insistir en aquellos tópicos en los que uno quisiera que los médicos, enfermeras y toda la gente de la salud debieran participar en frenar la morbi-mortalidad y que sin embargo a pesar de los grandes esfuerzos de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, de las universidades, pues no se ha logrado. Pues es una versión muy completa como todos los años, se han trabajado temas importantes y necesarios para todos los médicos generales, médicos en formación, para los mismos ginecólogos, etc. La actividad académica también contó con la participación de siete laboratorios que ofrecieron sus productos anticonceptivos, óvulos y cremas vaginales en la vitrina de industria farmacéutica.